señoras a mi este tema musical me encanta lo han elogiado tanto de ustedes que incluso me dicen que se lo manden porque no puedo hacerlo se olvide el nombre es un killer track pero parece los Beatles no es los Beatles señores que tal como siempre bienvenidos señoras y señores bienvenidos a este programa que se llama el ático de Pepe esta directa como se le dice hoy día en los vientos de YouTube soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte en el ático de Pepe gracias como siempre por seguirme en esta directa en mi cuenta personal de YouTube y hoy señores vamos señoras y señores vamos a tener un programa ahí bonito un programa clásico esto es el cual nos vamos a montar en esta propuesta que es la máquina del tiempo pero en la máquina del tiempo que habitualmente como suelo decir a veces me confundo digo allá para acá de aquí para allá como es que nos vamos a visitar en la máquina del tiempo como es el pasaporte de la nostalgia con visa del recuerdo bueno por ahí va más o menos por ahí va ok la visa de la nostalgia y el pasaporte del recuerdo pero hoy aquí lo tengo en la mano aquí la tengo en la mano hoy aquí junto con ese viejo a la nostalgia del pasado que vamos a hacer en esta propuesta la máquina del tiempo ahora te voy a decir el tema que vamos a abordar acá pero vamos a tomarnos una pastillita de candor mira que bonita claro está muy gruesa la pastillita de candor te la dejo para después a foco la cámara bueno por aquí aquí está la pastillita de candor la pastillita de candor a tomar la pastillita de candor por qué razón porque señores hoy no sé ni por qué se me ocurrió el programa que tenemos aquí en Gratico de Pepe hoy con tu amigo Sergio Pepe Forte es los cuentos infantiles debo decir los cuentos infantiles de Cuba o los cuentos infantiles en Cuba bueno por ahí va deben ser los cuentos infantiles en Cuba en mi época de Cuba en los años 60 cuando yo era un niño como siempre como voy a personalizar me pongo entonces un poco egoísta por eso estoy ya poniendo ese marco ese frame ese frame time ese time frame de tiempo que en los años 60 pues por supuesto que quien quiere dice más atrás más atrás y seguramente mis seguidores más jóvenes de ahora no sé porque los millennials de Cuba la generación de mis hijos que crecieron ya en los años 90 en los 80 de los 90 en que ya había juegos electrónicos no como ocurre en los Estados Unidos pero acaso el hábito de la lectura también en Cuba porque la familia de aquí le enviaba a los niños de Cuba estos juegos seguramente comenzaron con Nintendo seguramente se fueron moviendo a Playstation como es este que se llama Xbox y así y yo no sé si los millennials ya en la época de niños que estoy refiriendo que es la época de infancia que fueron los 80 y los 90 sobre todo los 90 si leían en la época mía si crecimos rodeados por eso es la pastillita de candor del candor de los cuentos infantiles y lo que me refiero hoy que vamos a abordar aquí y seguramente sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con el tema no son exactamente las piezas que podría serlo de literatura como tal de literatura infantil sino que vamos a una cosa mucho más simple a pesar de que tenemos una mención de literatura seria para mí adorable pero vamos a referirnos a lo que eran los folletines no las historietas sino los cuentecitos de niños que se imprimían en Cuba y aquí comienzo a historiar para la gente que es contemporánea con mi edad esta editora que se llamaba la editora juvenil cuando yo era niño que recorremos que yo siempre para mis amigos que no son cubanos que les cuento ya se han venido aprendiendo la historia que Cuba es una cosa antes del 59 y Cuba es otra cosa lamentablemente después del 59 el año 59 es un parte de aguas como el 59 significa la Cuba estalinista comunista maledictiana lo que tú quieras llamar ocurre que dejó de ser un país como había sido un país capitalista para convertirse un país de la órbita soviética y naturalmente casi de sopetón al principio lo que fue la propiedad privada pues fue extinguida y naturalmente una de las cosas a las cuales se les entró con más fuerza por parte del gobierno fue a la prensa la imprenta a las imprentas incluso que las imprentas fueron intervenidas porque las imprentas imprimen palabra directa tangible podríamos decir de manera que las imprentas todas fueron intervenidas y vinieron a parar bajo una entidad estatal aquello que se llamaba la consolidación que toda la empresa consolidada de empresa consolidada de fideos empresa consolidada de cuanto Dios creó y las imprentas fueron todas metidas bajo una entidad que se llamó la imprenta nacional de Cuba que era que todas las imprentas las grandes y chiquitas que eran privadas vinieron a parar fueron intervenidas por supuesto que los dueños no fueron indemnizados y se creó una gran entidad que primero todavía en los años 60 todavía funcionaba funcionaba por varias razones una porque las imprentas había como se dice chinchalitos había imprentitas muy viejas que tenían maquinitas muy viejas que funcionaban pero Cuba tenía imprentas modernísimas cuando aquí comentamos el programa que hicimos dedicado a la historia de las revistas selecciones de imprenta Omega que estaba en el cerro que es donde justamente se imprimía selecciones sobre imprenta offset con la última tecnología y había imprentas muy modernas de manera que al ser intervenidas muchas de estas imprentas imprimían los grandes libros de las grandes editoras cubanas o las editoras extranjeras que tenían base en Cuba que imprimían allí y el volumen editorial de Cuba era muy bueno y las piezas yo tengo aquí libros de los años 50 que eran de mi padre y que tenían tú sabes de contracubiertas de portada dura con sobrecubiertas de papel una maravilla eso todo se fue extinguiendo pero justamente bajo este fenómeno de la imprenta nacional de Cuba se imprimían también en este periodo de miedo de infancia no solamente se imprimió literatura infantil que sería otro libro perdón otro programa por ejemplo hablar aquí de 20.000 leguas de bebés submarinos que serían estos autores que son de lo que se considera literatura juvenil que es el caso Salgari que aquí lo hicimos y por ejemplo los viajes de Wigiver pero yo lo que me refiero en este caso no es a libros o a literatura infantil seria que la había sino a los libritos a los libritos estos que tú comprabas bien ilustrados bonitos en colores con historias infantiles tanto las extranjeras aquellas que tenían que ir con Hans Christian Anderson como con lo que fuese que se imprimían en Cuba realmente los libros para niños estos libros chiquitos chiquitos bueno chiquitos me refiero a género pero en realidad se trataban de que fueran grandes con colores porque a un niño lo que le interesa es las figuritas como se dice y en este periodo que te cuento de la imprenta nacional de Cuba había dentro de la imprenta nacional de Cuba había una editora que se llamaba la editora juvenil que imprimía cosas muy buenas que después ya para finales de los años 60 vino esta esta porquería porque no que se llamaba gente nueva que ya era una caricatura lo que tenía que haber sido pero el caso es que en esta época que te cuento pues yo tuve acceso a estos libros y eso es lo que quiero exactamente recordar aquí hoy contigo y de aquellos que eran cuentos clásicos cubanos pero que pasa ya teniendo en cuenta que yo nací personalmente en el 57 tanto ustedes que son mis seguidores igual en esa época final de los 50 principio de los 60 ya principio de los 60 esto resulta interesante si cabe el término en esta explicación comenzamos a recibir el embate de la presencia soviética ya Cuba está en la órbita del Kremlin primero modestamente él se pelea con Khrushchev con la crisis de los misiles que este año dentro de poco viene el programa porque en octubre este año es un aniversario redondo de esas circunstancias pero de todas maneras ya en esta época los niños que habrían tenido mi edad en los años 60 tan solo apenas 5 años antes antes del 59 8 años antes 10 años antes no consultaban los libros y las historietas infantiles que insospechadamente nosotros comenzamos a recibir y a leer y me refiero que a las historias que venían de la Unión Soviética ok vamos por parte de la Unión Soviética venían cuentos tradicionales rusos que al fin y al cabo formaban parte del folclor ruso no de la cosa soviética antes del 17 y que fueron de alguna manera respetados a veces los contaminaban un poco pero iban siendo respetados y realmente la Unión Soviética imprimía estos libros que además fue un desafío para ellos a mí después hubo gente que estaba en este universo que me lo contó que cuando Cuba les cae a ellos bajo su órbita ellos estaban acostumbrados en primer presupuesto que las cosas en ruso y además escribir las cosas en idiomas eslavos o sea ellos imprimían para Polonia ellos imprimían para Hungría imprimían para Bulgaria imprimían para los países de lo que era la Europa comunista después del año 45 y de pronto les cae Cuba y se ven en la necesidad de que tienen que comenzar a imprimir en español tienen que ir a buscarse los primeros traductores que por cierto la mayoría venían eso es interesante la mayoría de los traductores de ruso a español para hacer las cosas publicadas en Cuba eran soviéticos o eran soviéticos que habían estado en España durante la falange o eran españoles comunistas que habían aprendido ruso y que se habían mudado para la Unión Soviética y por lo tanto se habían español y son los que utilizan de manera que este primer periodo muy temprano junto con las tres o cuatro cosas que se fueron imprimiendo que eran digamos la literatura infantil universal de pronto mi generación y este no es el tema no es el abordaje soviético pero eso pasó comenzamos a tener historias soviéticas y por ejemplo uno de los que te quiero mostrar y que tenía ese cariz editorial bueno fue el pájaro de fuego yo no sé si ustedes se acuerdan del pájaro de fuego que tengo pude conseguir estas imágenes como ven la ilustración muy rusa pero bella yo tuve este no exactamente este pero tuve una variante de este librito que mi madre como siempre sabiendo que a mí me gustaba leer y procuraba que mis hermanos y este servidor tuviésemos acceso a todo lo mejor mi madre siempre me estaba comprando este tipo de cosas yo tuve este el pájaro de fuego junto con este el pájaro de fuego tuve otro que no pude conseguir que creo que se llamaba el caballito dorado el caballito jorobadito algo así que era muy interesante porque además las ilustraciones como tú estás mirando el caso de pájaro de fuego muy elaboradas muy bien esas son cosas que después cuando yo crezco incluso entro a la academia de arte comienzo a darme cuenta que eran cosas que tenían un nivel de elaboración alto aquí hicimos que lo hice tanto en la radio como que lo hice aquí en youtube y tenemos la peliculita simplemente para recorrer en este perigo muy tempranito te estoy hablando yo año 64 año 1965 uno que a mí me encantó que me parece que tiene importancia que es la florecita de siete colores de cual otra vez tengo ahí un pequeño slideshow para ti que podemos ver justamente en este momento y que yo puse en aquel momento aquí hace poco cuando hicimos este programa bonito de la florecita de siete colores de esta chica malcriada la chiquita que la mamá la manda una gestión de esa comprar rosquillas y no sé qué y una viejecita le regalo una florecita que tenía siete pétalos cada uno un color como si fuera el arco iris y que como con uno de su hoja la margarita yo no voy a contarlo ahora porque hicimos el programa de esto acá porque el cuento sin duda es bonito pero ella le dice tú lo cada vez que tú le quites un pétalo a la hojita pues y todo el mundo recordaba exactamente lo que la la cantinela que la chiquita tenía que decir para que el deseo se le diese tú agarras el petalito lo soplas al aire le dice huela huela hojita mía de esto a este con el viento y pide un deseo y la chiquita la niña lo que hace es que malgasta las seis hojitas o sea los seis pétalos al florecita y cuando le malcriadeces y tonterías y cuando le queda uno solo al final que está mirando ahí ella lo gasta en este niñito que se lo encuentra en la calle y el niñito es un niñito tuyido que no puede y él lo invita a correr el niñito y si yo no puedo yo tengo muletas este cuento es un cuento que realmente a uno le conmueve y ella finalmente le da un buen empleo a la hojita soplando la hojita no soplando este último petalito le dice que colia recupere su salud y el cuento también de esta manera un cuento un cuento sin duda bello estos fueron las primeras inmersiones que yo recuerdo que a mí me tocó de este universo de la subjetizante de Cuba pero este en este caso lo agradezco porque curiosamente para después según esto todo avanzando uno comienza entonces a tener acceso obligadamente a literatura de este corte que tú te das cuenta que o bien veladamente o diáfanamente estaba contaminado por cosas políticas por cosas stalinistas aunque esto es el periodo post-stalinista pero esta historieta bonita de la florecita de los siete colores no va por ahí sino que esto es un cuento que por eso yo lo traje a bordo del programa radialmente radialmente hace años y lo traje acá de esta historia aquí si viene uno que tiene su pincelada tiene su pequeña pata en la política de quien era que era el tío Estiopa el tío Estiopa que era este gendarme que era como una especie de superman pero sin los vuelos fantásticos que por eso que se hacía tan aburrido porque acuérdate que el comunismo no quiere este tipo de cosas a Hans Christian Andersen lo toleraron no sé ni cómo ellos quieren que las cosas sean reales porque aparte el stalinismo aparte que es malo y que es mala gente aparte eso es muy ridículo y aparte eso es muy pesado y muy sangrón y muy tonto y muy antipático muy pesado sería la palabra y el tío Estiopa tenía la suerte de que era un gigantón un tipo muy alto que ayudaba a los niños a cruzar la calle evitaba accidentes esta fue la otra cosa que me cayó que era esta banda subjetizante pero por ejemplo de cosas que he podido conseguir para esta conversación y otras que no ya te estoy hablando que a finales de los años 60 y lo que quiero que ustedes a través vamos a regresar a mí ya directora a través de los comentarios escritos ustedes me vayan recordando los que son contemporáneos conmigo después o antes otro tipo de publicación de este corte estos son libritos no me refiero insisto a literatura empresa un libro como los viajes de Gulliver Gulliver Travels o me refiero pues a 20.000 lenguas de su marido me refiero a estos libros que son libros para niños libros folletines tipo folletines que no son las historietas de cuál de estos que se publicó en Cuba en este periodo que va a los 60 a los 70 que ustedes recuerden que se haya publicado pero hay uno particularmente que yo recuerdo se publicó como en el año 69 que yo lo tenía mucho cariño que creo que hizo media hizo media en los niños de mi edad que fue la gama ciega de la gama ciega lo que te puedo decir es que después que este yo recuerdo fue un sábado aquellos que yo te conté que salió con mi madre mis hermanos mi madre mi padre mis hermanos y salíamos se dice a la Habana no tuviéramos marenado salíamos entonces a Centro Habana a las tiendas y habitualmente una rutina que entonces nos llevaban a un museo nos llevaban al cine salíamos a cenar después irábamos a la casa y siempre había visita a la librería y entrando a la librería mi madre me compró a mí y a mis hermanos este librito que se llamaba la gama ciega que a mí me encantó que no lo he vuelto a leer pero se trata de una gama o sea el femenino de este mamífero la gama ciega que este es una una gamita también como el caso de la chiquita de los florecitas de los siete colores muy desobediente y que le gustaba yo no he vuelto a leer este cuento nunca más y que le gustaba la miel el caso es que ella va y se da con un panal de miel y se lo roba por cuenta atractivo de la miel y las abejas le caen detrás y le pican los ojitos y ella se queda ciega y ahí comienza toda la historia de la gama ciega que es una historia muy bonita esta gamita que se queda ciega pero cuando yo choco con este librito que era así este corte como este del pájaro dorado y como el otro y el otro y el otro de esta manera grande y esto está impreso creo que ya está creo que ya está por gente nueva creo que está por gente nueva sin embargo yo no recuerdo que este libro fuese editado o sea que fuese que se haya editado con el nombre original del autor que me refiero a quién me refiero a Horacio Quiroga Quiroga este autor uruguayo que es una de mis figuras literarias adorables yo amo a Horacio Quiroga por la manera que narra porque además Horacio Quiroga magnífico escritor que tiene una vida interesante y al final una vida triste él termina como tú sabes él termina suicidándose y como toda persona sensible inteligente termina suicidándose no es que está haciendo una apología al suicidio pero esto que acabo de decir es cierto es la manera que tengo yo de ver esto este escritor uruguayo para mí lo interesante que tiene es que era cultor de un género que en literatura es muy difícil que es el cuento la novela la novela que es una maravilla pero la novela tú comienzas a escribir tú tienes una idea a menos que no tengas una idea puntual tú comienzas a retosar y la novela puede ser puramente literaria en el sentido del juego del idioma y entonces por eso tú puedes tener una novela que podría haber sido inicialmente de un número pequeño de páginas y puede terminar siendo una novela como el caso de los miserables que tiene cinco tomos el cuento no va por ahí el cuento tú sí sabes exactamente como escritor cuando tú empiezas el cuento tiene otra estructura tiene su introducción su núcleo principal y su desenlace y el cuento tiene otra hay que tener mucho talento mucho talento para escribir cuentos y realmente los que escriben cuentos tú sabes que es un pequeño grupo está Lampo está James está ah caray norteamericano o Henry que es súper importante estos son los grandes escritores de cuentos del planeta que son sin duda los más importantes que lo que hacen era que cultivaban el cuento y Horacio Quiroga era uno de los escultores yo adoraba los cuentos de Quiroga Somersen Moganes el otro que era un maestro ahora aquí pensando literariamente en el asunto este de los cuentos y Quiroga lo era y Quiroga escribió un libro para niños que fue publicado en el año 1918 que era un libro exactamente que se llamaba cuentos de la selva pensado para niños y ahí justamente en cuentos de la selva es que aparece la gama ciega con el cual yo doy con este volumen pero yo inicialmente yo no doy con la gama ciega a través del volumen exactamente Quiroga sino que lo doy a través de este librito cuya ilustración y cuya portadilla esta no es exactamente pero por ahí va acabas de ver ahora estoy haciendo este programa porque lo que quiero es de una manera muy egoísta que ustedes me ayuden porque una cosa es este tema que estamos abordando aquí para la memoria para que ustedes recuerden los que son contemporáneos conmigo y recuerden libros de este corte y me los digan acá y si encuentran las fotografías las publiquen en este espacio sino que hoy realmente y yo no sé ni siquiera porque yo aterrizo en esto acá comienzo repito no sé por qué fue que yo desemboco en esto que te estoy contando y recorré de esas cosas que como yo te he contado que yo he logrado salvar que las tengo acá muchísimo los que yo llamo mis tesoros de las cosas de Cuba sobre todo en caso de libros que los pude traer para acá sin embargo hay otros que yo terminaba perdiendo que los perdí simplemente los pude traer y entre esos hay un grupito de son eran unos historietas españolas publicadas por la editora Seis Barral de Barcelona que yo no puedo ser el único que haya tenido esto exceptuando que nunca más la he visto yo tenía una compañerita de clase desde cuarto grado que estuvo conmigo como hasta noveno que se llamaba Georgina que estaba justamente y Georgina vivía yo no sé si está en Cuba si está aquí nunca más la vi la vi hasta mi época de secundaria Georgina vivía allí cerca del antiguo colegio Guanavista que era Luis León Montes de Oca ahí cerca de Candle College ella vivía creo con 56 entre 41 y 43 a lo mejor está mirando el programa o alguien no sé qué y Georgina tenía este volumen o sea este conjunto de libritos que voy a mencionar a los españoles que yo adoraba y que lamento tanto que se hayan perdido y que con mucho trabajo navegando en internet encontré portadillas encontré algunas reproducciones similares y me refiero y a ver señores yo no puedo ser el único que alegría me daría que en lo que queda ahora el programa una vez que yo lo mencione y el programa incluso en vez de haberse llamado los cuentos infantiles de Cuba debe haberse llamado como voy a decir ahora si alguien recuerda que los haya tenido como yo porque la única persona que recuerdo que un día estando en séptimo grado me dijo yo lo tuve de niña fue mi amiga Georgina y me refiero señores a los cuentos de Curro y Pili que esto es ahora vamos a ver los cuentos de Curro y Pili se publicaron en Cuba como por el año 64 64 a 65 no un tirón se publicó primero uno después eran varios primero uno no era una secuencia de capítulos pero eran dos personajillos que eran Curro y Pili un par de niñitos españoles que tenían cada uno de los folletines estaba dedicado a un argumento y se publicaron tú vas a ver los conseguí todos ahora las portadillas por lo menos y algunas fotografías interiores el asunto es que tú es desesperado en que yo no puede ser que yo sea el único que tuvo a Curro y Pili y el único que se acuerda de Curro y Pili si esto es como el asunto de los extraterrestres que hay gente que dice que no existe para nada y hay quien dice que sí pero hay quien no ha visto nunca y está aquel que ha visto un solo avistamiento esto sería paralelo a esto yo no creo que yo pueda ser el único que haya tenido avistamientos extraterrestres haciendo un paralelo con Curro y Pili cuánto me gustaría que cuantos de ustedes como el programa crece mucho más que lo que era el espacio en la radio me digan sí Pepe yo conocí los cuentos de Curro y Pili yo tuve los cuentos de Curro y Pili tuve los cuentos de Curro y Pili en tu época de niño que tú cuentas en los 60 o no los tuve en los 70 porque eran de mi hermano mayor o de mi prima o de mi tía o eran de mi abuela o eran de mi mamá yo los vi en los años 80 en los años 90 y me gustaban o no me gustaban pero que alguien me diga yo conocí los cuentos de Curro y Pili Curro y Pili a mí lo que me parecía muy interesante yo adoraba los cuentos de Curro y Pili eran un folletín flaco apaisado a diferencia de estos cuentos que yo estaba mencionando hasta ahora como el caso de los soviéticos y los otros que son generalmente de corte vertical la florecita de los siete colores el pájaro de fuego hay uno que se me quedó fuera que me encantaba que era el doctor ahí me duele el doctor ahí me duele que era también soviético que era una especie como Doctor Doolittle el médico este veterinario de los animales este es uno de los primeros esto doctor ahí me duele creo que yo estaba en primer grado cuando esto se vendió en Cuba así que esto tiene que haber sido años 63 64 muy tempranito y a mí me gustaba muchísimo es decir el doctor ahí me duele porque tú eres un niño después que tú creces es que tú empiezas a ver este acento de corte político de que hasta en eso ya hay un acento una cuña de corte político en esta Cuba de los años 60 pero además por otro lado todavía en esta etapa muchos de estos cuentos menos el tío Estiopa el tío Estiopa no es que fuera político pero el tío Estiopa de todas maneras tenía suerte de barnicillo ¿por qué? porque era un agendarme era un policía y entonces se veía las escenas en la calle y había alguna referencia a la vida soviética mientras que esto que te conté de el pájaro de fuego que es un cuento tradicional ruso o esto mismo que te estoy contando el doctor y me duele que es un veterinario buena gente que lo que hace es que cura a los animales aquí realmente no hay acento político esto es la misma historia de la florecita de los siete colores esto es totalmente inocuo pero hay otros que sí y se me había olvidado mencionar el doctor y me duele pero decía esto porque ahí me duele y el pájaro de fuego y el caballito no sé qué y la florecita de siete colores y la gama ciega eran folletines verticales sin embargo curripili no curripili eran apaisados y a mí curripili quizás de una manera intuitiva o instintiva en que yo estoy viviendo en una Cuba en que yo sé que es un país comunista y que no es el país que yo quiero vivir o el país en el que yo habría querido vivir uno se empieza a dar cuenta que esto es muy interesante aún dentro de la inocencia de la infancia uno empieza a darse cuenta que hay dos mundos que es el mundo de porquería que estamos viviendo y un mundo que se llama el capitalista que en mi familia yo sí sabía que era un mundo bueno y en otras familias los niños comunistas dirían que no que era un mundo malo porque esas cosas se pasaban en Cuba pero en el caso de mi familia yo sí tenía la idea de que el capitalismo era lo contrario de lo que estaban diciendo y por tanto uno valoraba y se daba cuenta que las producciones y las cosas que se hacían el capitalismo que viniese en un país que no era la joya de la corona como el caso de España pero uno se da cuenta que tenían otras facturas y que tenían otra historia y yo no sé por qué razón los cuentos de Curripili siendo españoles que además no hablaban de política franquista para nada pero tampoco eran como dispuesto material infantil que se vende en Cuba que tenía que ser definitivamente comunistón este no es este caso estos son dos Curripili son dos niñitos españoles que por cierto cuando a mí en mi casa me decían que yo aparecía curro muchacho me ponía insultado yo no quería parecer más curro pero a mí dicen que apareció un galleguito ok y eso cada vez que me decían eso yo no me gustaba para nada pero bueno Curripili eran dos niñitos y qué es lo que es se trata de un conjunto de estos historietas que no se vendieron de un palo se vendieron uno ahora mi madre sabía que iba a ser así cuando el segundo comenzó a procurar yo no sé qué malabares hizo mi mamá para que creo que todos los que se publicaron en Cuba en la casa los tuviésemos y yo los adoraba creo que eran seis o eran siete se leó el primero se leó el segundo se leó el tercero así por lo que he podido averiguar Curripili se publicaron en España entre el año cincuenta y siete y el año mil novecientos sesenta y era el clásico librito para pintar o sea que tiene cosas en colores y páginas en blanco y negro para que tú colorees pero por cierto yo no sé qué pasó que cuando a mí me compran esos libros yo inmediatamente los utilizaba para eso yo no sé qué cosa pasó que yo interpreté que Curripili tenían quizás ya era el diseñador en ciernes que estaba en mí que yacía de manera dormida como un volcán pero había algo que a mí me hacía respetar editorialmente a Curripili que aquello no era para que yo agarrara un par de lápices de colores y los llenara de colores los mantuve todo el tiempo sin darle color lo que eran las páginas en blanco y negro y se publicaron varios y los llegué a tener todos los dibujos eran de un ilustrador que se llamaba Miguel Grau y el guionista el guionista firmó solamente con el nombre de Calixto no tenía apellido o sea los argumentos por supuesto que eran muy simples pero por ejemplo yo aprendí ahí nunca más los he visto yo dejé de ver esto como en el año 70 por ahí porque qué pasó se quedaron en la casa de Matanzas y pasó una historia larga ahí que nada los libritos desaparecieron de la casa de Matanzas no vale la pena contar las historias pero se perdieron o sea por tanto nunca más los tuve si los hubiera llevado para la casa de La Habana se hubieran salvado pero bueno el caso es que estos libritos todos yo hace años que no los veo al menos ahora que vi las portadas pero siempre los tuve en mi mente y por ejemplo el primero que yo tuve fue el que se llama y por eso lo organizé cronológicamente vamos a ver ahora un slideshow que preparé para ti de Curri Pili vamos a verlo ahí el primero que yo tuve fue este esto es hecho por la editorial La Seis Barral que esto es de Barcelona ¿no ves? este es el primero que se llama Se van de pesca y esa paginita en blanco y negro evidentemente es para que tú colorees el segundo que yo recuerdo fue Curri Pili en el zoológico hay una pequeña página dentro de Curri Pili en el zoológico de los demás tengo solamente lo que es la portada en el parque de atracciones este era mi favorito porque este era con un tren a mí me encantan los vehículos van a la sierra este era el África ecuatorial que este si tuvo tú vas a ver ahora porque tenía una suerte de secuencia porque ellos se van al África ecuatorial y ahí se encuentran hablando así para que nos entiendan con todo de un negrito africano que se llama Babalú que después le manda a ellos un regalo Babalú le manda un regalo el regalo no es otra cosa que un avestruz y el último de la serie este que se llamaba Curri Pili en la ópera de manera que el único que tenía pues había tres que tenía en continuidad ya podemos regresar a mi director alcuno es que ellos van al África ecuatorial en el África ecuatorial conocen a Babalú ellos invitan a Babalú este negrito simpaticísimo africano no recuerdo de qué país invitan entonces a Babalú entonces Babalú va a parar a España por eso que se llama Curri Pili Babalú Babalú regresa al África y cuando está en el África entonces le hace un regalo de cortesía a ellos por haberlo invitado a España y era el avestruz por eso que se llama Curri Pili el regalo de Babalú eran los únicos tres que estaban conectados o sea el parque de diversiones y el parque y el otro este el de el de la ópera que es el último y el seoán de pesca eran no había conexión de argumento uno para otro estos tres que te comenté sí pero por ejemplo yo aprendí a mí no se me olvida que en uno de estos creo que creo que en el parque de diversiones que decía Curro es un consumado genete ahí aprendí el calificativo de consumado que hay gente que me dice cuando uno escribe para niños tiene que no 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 cuando tú escribes para niños tú no tienes que meter la palabra esternocleo que es este músculo que está aquí pero cuando tú escribes para niños tú sí puedes poner tú tienes que hacer crecer gente que dice si te van a entender los niños son unas esponjas y hay gente que viene editorialmente y te viene entonces te quiere pues frenar eso me pasó a mí con jefes que tú me decían no utilices esta palabra ¿cómo no lo voy a utilizar? si yo aprendí cosas así leyendo literatura infantil como esto a mí no se olvido nunca esto de consumado genete fue ahí de modo que este es el este este conjunto de libritos que se llamaban así Curro y Pili los cuentos de Curro y Pili que yo daría a la vida por tenerlos y este es el programa hoy que va a ser muy breve porque yo no sé por qué razón en los vericuetos de la mente uno andando por los laberintos de la mente es lo que quiero decir de pronto uno aterriza como suelo decir aquí a veces que la mente de uno de cualquiera es como que uno entra por un hotel fantástico entra por un pasillo como pasa cuando estás en un hotel un hotel grande y están las puertas de las habitaciones que están habitualmente cerradas pero imagínate que tú te encuentras con un hotel fantástico cuyas puertas todas están abiertas y tú decidas entrar como pasa en esta serie española que se llama el ministerio del tiempo y cada vez que tú hagas una puerta pues tú entras en un mundo distinto y la mente es de esa manera y yo andando hoy por uno de los pasillos del hotel de mi mente pues resulta que de pronto ahora en una de estas puertas en una de estas puertas estaban los muñequitos de Curri Pili y por eso fue que aterrizé aquí pero mi pregunta es esta en una suerte de marco casi de angustia preguntar con angustia quién usted ¿fui acaso yo el único que tuvo los cuentos de Curri Pili? alguno de ustedes vio los cuentos de Curri Pili se acuerda los tiene los tuvo los conserva todavía los vio a algún sitio si los tuvo se acuerda yo sí lo recuerdo como si fuera ahora incluso está bastante los argumentos a cada uno de estos ya digo mi preferido este es de la sierra se van a la sierra porque tenía el tren los vehículos a mí encantaban y lo que pasó fue que yo recuerdo que mi hermano menor y este servidor no los dividimos esas cosas los muchachos son tres pa' ti tres pa' ti y uno de los que era mío claro los compartíamos los leíamos en conjunto no pasaba nada pero había una suerte de propiedad loca o sea que los muchachos son así este es el de la sierra este era mío y este era uno de los que yo más visitaba creo que en este se van de pesca creo que es yo aprendí la palabra trasatlántico que yo le paso un barco un trasatlántico por al lado en fin uno aprende pero señores mis queridos amigos esto es un programa brevísimo que tenemos hoy y yo me pregunto me pregunto yo acaso soy el único que recuerda los cuentos de Curripili que bueno sería que ustedes me los dijeran a través de los comentarios me dijeran si Pepe fuiste el único el único no podemos acompañar en tu angustia en tu ansiedad en tu incertidumbre de si fuiste el único o no o si por el contrario yo los tuve y aquí están cuánta alegría me daría que eso pasara así que tenemos un programa extremadamente short extremadamente corto hoy hablando de esto ya para cerrar de los cuentos estos de niños de Cuba incluso los que eran de factura nacional quiero saludar en el caso del profesor Sellagro que tú sabes que es Orgayes al revés Orgayes el apellido él hizo escribió como guionista aunque el ilustrador fue otra persona uno que se publicó en Cuba como en el año 71 por ahí 70 71 que se llamaba Germancito y la cueva que era un niñito que se mete en una cueva y era uno de esos libros que tenía ciertas pretensiones didácticas que era enseñar a los niños a los niños enseñar espeleología y palabras era un buen libro de esa manera Germancito y la cueva yo no sé qué otro más de este tipo de folletín que se publicó en Cuba en este periodo de los años 60 y parte de los 70 después viene la crisis ya de los 70 entonces se fue por la ventana pero yo tuve la fortuna que todavía en primer lugar porque era un asunto de cultura que esto no fue reemplazado como pasa en los 80 y los 90 por los videojuegos los juegos electrónicos yo vengo de una época todavía en que los niños leían y que existía este tipo de universo de panorama bonito de que uno aprendía se entretenía ojeando estos cuentos de niños a los cuales yo tuve acceso durante mi época de infancia que es exactamente la década de los 60 así que gracias y vamos a ver si alguno de ustedes me dice que sí que tuvo los cuentos de Curri Pilio los conoció y por ahí va gracias como siempre si les ha gustado el contenido de este programa hoy que es distinto y más breve acaso más nostálgico no sé de otra manera de escribirlo bueno pues por supuesto que como siempre continúen suscribiéndose a nuestro programa cada vez que lo hagan presionen la campanilla para que les avise cuando estemos en vivo o cuando subimos un material nuevo lo cual ocurre aquí de lunes a jueves sobre las 8 de la noche de esta manera si les gustó den like que esto es muy bueno para darle vida cibernética al programa también si ustedes se encuentran en las plataformas digitales y sociales alguna que tenga una dirección afín a cada tema que tocamos acá como por ejemplo este de hoy particularmente pues copien el URL lo ponen ahí para que el programa crezca el programa se disemine por ahí vaya por ahí y sobre todo sigan corriendo la voz de que el ático de Pepe ahora pues se navega en las aguas de no procelosas de YouTube así que nada auxilio auxilio díganme si ustedes tuvieron los cuentos de Curri Pili me lo dicen aquí en el show de Pepe Forte el storytelling de YouTube gracias como siempre gracias también por los super chats los super stickers así que nada mis queridos amigos muchas gracias muchas gracias muchas gracias y bye bye chau